¡Haz, haz, haz, haz! ¡Pobby! ¡Quieto! ¡Vamos con el palico! ¡Señores y señoras! Bueno, antes de empezar, le quiero dedicar este repertorio a mi tía De más que mi tía, es mi madre Le tengo mucho que agradecer Por eso ella es gracia Gracias, gracias Válgame la redundancia Gracias, tita, gracias Ya te lo pagaré Señores y señoras Perros y perras Yo soy el encantador de perros Y mi oficio es encantador Porque le encanto a todos los perros Que tengo siempre a mi alrededor Yo no soy el del canal 4 No equivocarse de persona Yo soy el encantador de perros Sí, pero el que sale en TV Chipiona Tengo perros por todo el pueblo Tengo perros por todos los rincones Perros que me votan O a ver, saco Perros que me votan Por un puñado de pienso Perros que me votan En todas las elecciones Tengo perros policías Tengo perros abogados Perros a los que yo le digo chichi Y ellos me me le derrabo Tengo perros flaquillos También tengo perros gordillos Y aunque esté prohibido Baja perros a la playa Todos los veranos Venden dulce con su carrillo Anda que empieza suavito El cabrón del niño orvito Ah, le quiero recordar Que en el bar Almería Está la nueva ferrera municipal El Soria tiene poder El Soria tiene poder Martín Soria es poderoso Martín Soria tiene poder El Soria tiene poder Martín Soria es poderoso Martín Soria tiene poder Amén Si alguien se siente aludido Esto es carnaval y no pasa nada. Voy a hablarle mejor de los perros de mi manada. Agarrarse. En primer lugar, el perro que lleva conmigo más tiempo es el perro de pelo moreno. Se metió hace 20 años adentro al ayuntamiento y no lo han podido echar ni con agua hirviendo. Aunque parezca tonto, es muy listo y no lo niego porque no sabe más por perro, sino por viejo. Aunque le llamen perro de pelo moreno, de pelo ya le queda poco, sobre todo por la parte de arriba del coco. El perro de pelo moreno es de raza bodeguero y no porque cacen ratones, no, sino porque las castoras las cojan vuelo. ¡Vamos allá! Al talego vamos y ven. También, también tengo otro perro que trabaja y está todo el día metido en la plaza. ¡Joaquín! Esto va por ti, picha, que te echas de menos, cojones, que eres el mejor carnavalero que hay en Chupiona. ¡Vale! También tengo otro perro que trabaja y está todo el día metido en la plaza. Le gusta pedir por todos los puestos y está todas las mañanas con una rubia de guasa. Este perro es cortito de pata, pero largo de picha. Y como nunca sale de la plaza, por eso le llamo perro sal... Ustedes lo han dicho, chicha, ¿vale? O sea, que no me puede denunciar. De toda la manada, el perro que más trabajo da... Es el perro Nacho, uy, perdón, macho, con M, no con N, no te vaya a equivocar, que es el perro que más trabajo da. Pero si no eres camarón o rubicano, ¡al carajo te puede mandar! Este es un perro que aprende a base de palo y el Popeye pudo demostrarlo. Lo cogió un día por el pescuezo y al siguiente ya estaba trabajando. También en mi manada tengo muy bien enseñadas a estas dos perritas. Unas morenas, las otras rubitas, y cuando escuchan, bata a favor, las dos a la vez, levantan la patita. Y al candidato del PP, el Pepeña, el candidato a la alcaldía, un buen consejo le daría. Que si algún día manda en la alcaldía, se busque un buen puñado de perro, que aunque no trabaje, por lo menos hacen compañía. ¡Eh, eh! Yo sé que si alguien se siente ofendido sin haber dicho su nombre, que recuerde que el perro es el mejor amigo del hombre. ¡Eh, no te calme, carajo! ¡Pey! ¿Qué? 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 ¿Vamos a darle los cumpleaños? ¿Vamos a darle los cumpleaños? ¡Vamos a darle los cumpleaños! Esta crisi tan grande es mala hasta pa' los perros. Porque ahora la gente se come hasta los huesos, todo. El otro día... ¿Eso está desafinado, Pei? ¿Eso está desafinado? Ah, vale. Porque ahora la gente... No voy a decir que soy yo José Merced cantando, ¿eh? ¡Aire, aire! Porque ahora la gente se come hasta en los huesos. Él los podía pasar por la escalera de mi casa. Me dio un infarto de pronto y todos se creían que estaba de guasa. Yo me agarré a la de Castro. También al disco sellado. Luego al loro del vera. Pero por eso soltaba el narajo. No fue casual. Lida. Calle estaba. Parca. La ambulancia que lleva el niño río. Que los pirulos ya los tenía encendidos. Y esta es mi suerte. Nunca la niego. Porque yo vivo arriba en Carmelo. Y esa ambulancia está allí con el día entero. Si esos mismitos a mí me pasan. Por la puerta de la ambulancia. De un largo barrero. Yo te aseguro. Que ahora mismo estaría muerto. Esta crisis tan grande. Es mala que para los perros. No. 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 No lo veo. Cuando llegue este verano. No servirán de sombrillas. Tuvo que ser socialista. El que la pusiera con formas facitas. La han puesto acá, del sol, y alumbran un mojo Incluso se han quejado los oscuristas, de que no hemos alumbrado de aquí a la vista Pa' cormar ahora los chivioneros, tienen rotondas con forma huevo Ya has hecho una, los niños de Luis Quintero, y del museo Rocio Jurado Mejor Manolo, querido hablado, que a mí me asusta la cámara oculta Que me pueden hacer pa' los moedanos Esta crisis tan grande, es mala hasta pa' los perros Porque ahora la gente, se come hasta los huesos ¡Olé! ¡Vámonos! Y ahora, para continuar, le voy a hablar De los perros de cuatro patas De los perros de verdad En primer lugar, el que saque su perro a hacer caquita Le quiero recordar una cosita Que no se le olvide, llevarse la bolsita ¡Olé! Y si tu perro, en vez de caquita, lo que echa es una churrala O te lleva una fregona, o le pega al perro dos patas Y mejor, cómprate una tortuga Que ni ladra, ni suelta pelo Y además, hace la cacamudura Le voy a hablar de las razas de los perros En primer lugar, le quiero hablar de un perro internacional De un perro que recibe su nombre dependiendo de la nación Y es el perro pastor Hay el pastor alemán, el pastor asturiano El pastor verga, el pastor arzaciano Y el pastor fileriano Como este perro Lo hay en todos lados Y en toda la región Por eso mismo se le llamó Perro pastor Pastor Dios Pastor Dios Pastor Y esos chiquititos Con tantos pelitos Que con más malas ideas no los hay ¿Cómo se llaman? Los yorsais Pero como dijo mi amigo iraquín Llamado Hassan Abdul Lo malo no es un yorsais Lo malo es un yorbus ¿Ves que es malo? Y eso también chiquitito Pero fuertecito Apretadito ¿Cómo se llama? Los burdos Tienen toda la cara de Pedro Bardet Cuando está pegando un apretón Y además cuando hace calor Pegan más ronquillo Que el de la tienda de azabache Cuando va más rocío Si estás en la playa Paseando Y ves un perro grande Corriendo hacia ti Párate Míralo Y no le tengas miedo Míralo Que a lo mejor se trata De un perro labrador Y como dijo el refrán español Perro labrador No pasa nada Aquí en Chipión hay uno Que tiene un dálmata Pero no un dálmata como este No Un dálmata albino Blanco entero Como el chencho el cuponero Y el tío va chuleando Y yo le diré una cosita No chule tantos bichitas Si la gracia de los dálmatas Es que tengan manchitas ¿Vale? Manco entero Porque tengo perro Yo de todas las razas de perro La verdad El perro que yo prefiero Es el perro fardero Pero no el pegajoso ese No, no El perro fardero El que encuentra fardo Por los cerros de Marielo Perro fardero Como todo lo que empieza Acaba Y llega a su fin Solo me queda cantarle Un pequeño popurrí A ver si la guitarra está final O soy yo Y Solo me queda desearle Un feliz carnaval Y a Joaquín El del bar Paquito Que no se le vaya a olvidar Que tiene que conviar Vamos ¡Ah! ¡Ah! Y para que no quede nada En el tintero He perdido He perdido Dos mil quinientos euros Porque mi niño Nació en el mes de enero ¡Vuelvo a cagarse Los muertos de zapateros! ¡Vuelvo a cagarse! ¡Vótalo al numeroso! ¡Vamos a darle al popurrí! Vamos a ver, por favor. Eran los dos ingles, los famosos más que perros. Su hermanito y su papá siempre van con ellos. Los invitan a almorzar, los demás que perros. Por supuesto, tu papá es el de la caña. Tu papá, tu papá, es el que aquí decide. Tu papá, tu papá, a quien todo el mundo sigue. Tu papá, tu papá, que con la ley nueva nunca se va a jubilar. Tu papá, tu papá, es el que aquí decide. Tu papá, tu papá, a quien todo el mundo sigue. Tu papá, tu papá, que con la ley nueva cuando se va a jubilar. ¡Olé! ¡A la fandango! ¡No sé, la multi! ¡No sé! Hace tiempo me preguntó ¡Ay, cómo piensa nuestro alcalde! Si piensa solo en su pueblo O solo piensa en su pared La promesa que nos hizo Hay toda sed La lleva al aire Como el mercado de abasto El techo O las viviendas sociales Porque en todo lo que piensas tú En elecciones luego dirán En elecciones cuando hayas ganado Que aquí ninguno te ha votado Porque en todo lo que piensas tú En elecciones luego dirán En elecciones cuando hayas ganado Que aquí ninguno te ha votado Pa 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 Porque has pintado en tu puerta una gitana al bailar Y porque al niño de herbera, la chipionera lo va a arruinar Dicen que el chipion avanza, también la panza de un concejal Dicen que a este paso, un chinata, un senador, hay sanpera Y ese otro rocio jurado, que iba en el cine la han cambiado, despintao el cartel Va por Moñiro me he enterao, que allí los chinos quieren poner diez mil metros de un to, to a cien Ay, chipionela, los de tu nombre no entiendo Porque cuando miro tus ojitos, si tú eres de aquí Estás muerta sueño Tengo que seguir cantando, que seguir actuando, pero en otra parte Porque si no hay malo lento, es que a mi matrinca, matrinca yo paré Guardo un café cobradía, de mi primer día en la calle Azucena Guardo tantas cosas que me merecen la pena Que me hacen no fallarte, cada año contarte Porque este carnaval me hizo enamorarme Seré un cumple, seré un disfraz, una paloma que vuelan la brinca La mariposa que en mi barriga está Seré el mellizo que no puede faltar Un romancero a quien le gusta cantar Seré un payaso que no puede cambiar Y así seré, porque este es mi destino Seré un cumple, seré un disfraz, una paloma que vuelan la brinca La mariposa que en mi barriga está Seré el mellizo que no puede faltar Un romancero a quien le gusta cantar Seré un payaso que no puede cambiar Porque este es mi destino Y ahora os quiero decir una cosa Que mi hijita Gracia tiene ahí unos tarros decorados a mano Muy bonitos y a muy buen precio Pasen y compren Hay una que hace una armejita Hay otra que hace un huevo empujadito Gracias